Regresamos con más información a Sonson TV Noticias. Tras varias semanas de estar cerrados, los templos religiosos de Sonson reabrieron las puertas a sus fieles bajo condiciones extremas de bioseguridad. De esta manera, Sonson dio este importante paso de reapertura, convirtiéndose en uno de los pocos municipios de Oriente que han tomado esta decisión. Devolver al culto con personas, eso sí, con un aforo reducido, con las normas de bioseguridad, con la toma de temperatura, el uso del gel antibacterial y el distanciamiento social tanto dentro como fuera del templo. Le estamos insistiendo a la gente que las normas de bioseguridad, el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso del tapabocas, que es obligatorio para entrar al templo, tener el tapabocas y permanecer con el tapabocas todo el tiempo de la celebración. También hemos variado un poco el horario de las misas, tenemos las santas misas de 7 y media y 12 del día como normalmente lo hacíamos, pero la de 6 y media de la tarde ya pasó para las 4 de la tarde, por lo que a esa hora ya no hay tráfico de personas. Para el caso de la parroquia Nuestra Señora la Virgen del Carmen, las eucaristías son a las 7 de la mañana y 4 de la tarde. Para nosotros también es muy especial porque sabemos la devoción, la fe católica tan grande que tiene el pueblo, entonces de alguna manera también ser pioneros como han sido también, si han sido también pioneros en otras cosas, ser pioneros también en la reapertura de un templo con todos los protocolos de bioseguridad y así para que vamos acostumbrando también al pueblo, porque el pueblo también tiene que acostumbrarse a un proceso también de higiene y de todas estas cosas para podernos controlar con este virus que estamos viviendo ahorita. Ellos están de alguna manera, todos estamos aprendiendo y no es fácil, yo creo que no es fácil tener que vivir celebraciones así, pero la mayoría de nuestros feligreses han tomado las decisiones con obediencia, con atención, han estado atentos a los que le hemos pedido y pienso que si no lo hacemos pues sería desaprovechar una oportunidad tan grande que nos está dando el municipio y la alcaldía. En la catedral, las eucaristías se están celebrando a las 8 de la mañana, 12 del mediodía y 4 de la tarde. Hay que aclarar que la gente ha sido muy juiciosa en este sentido también, hay muy buen sentido también de responsabilidad, al ingreso del templo pues también nos tocó adaptar, poner unos lavamanos para el respectivo lavamanos, desinfección, también el uso de estos elementos de bioseguridad, se está llevando un control con los nombres, sobre todo pues para saber de pronto en una eventual repercusión de enfermedad o cualquier cosa, tener una información que podamos ofrecerla y sobre todo pues el debido distanciamiento social a la hora de la comunión sin ningún tipo de aglomeraciones. Hasta ahora la respuesta ha sido muy positiva, de verdad que ha valido la pena, uno nota en las personas pues el fervor, el regocijo y sobre todo la debida disposición para acatar las sugerencias que se le están haciendo. Se resalta que por disposición local, las personas mayores de 70 años no pueden asistir a las eucaristías.